Hola, ¿cómo están? Soy Karen. En nuestro planeta hay alrededor de unos 1.500 volcanes activos. Pero no solo en la Tierra hay volcanes, sino que podemos encontrar varios de ellos en otros planetas del Sistema Solar e incluso en algunas lunas. Así que, ¿en qué otros planetas hay volcanes? ¿Son volcanes activos? Averigüémoslo. Oigan, acérquense. Al final del video hay bonus fact. La palabra volcán proviene de Volcano, quien según la mitología griega era el dios del fuego. Pero, ¿qué es un volcán? Bueno, es una estructura geológica que cada cierto tiempo expulsa lava, gases, ceniza y humo. Aquí en la Tierra hay muchos volcanes famosos como el Kilauea, el Krakatoa o el Popocatépetl, que a cada rato nos anda dando unos buenos sustos a los mexicanos. Pero en el Sistema Solar podemos encontrar mundos en donde también hay actividad volcánica. Así que comencemos con el lugar con mayor actividad volcánica de todo el Sistema Solar, I.O., una luna rocosa de Júpiter. Este satélite alberga algunos de los volcanes más impresionantes que se conocen, incluidos aquellos que arrojan lava a varios kilómetros sobre la superficie. De hecho, las grandes columnas de gases y roca derretida son expulsadas tan alto que pueden verse desde una nave espacial a gran distancia. La intensa actividad volcánica de I.O. es el resultado de los fuertes encuentros gravitacionales entre Júpiter y dos de sus grandes lunas, Europa y Ganímenes, lo que calienta mucho el interior de I.O. y esto a su vez provoca las grandes erupciones volcánicas. Y por cierto, fue gracias a las imágenes tomadas por la zona Voyager 1 que pudimos descubrir la actividad volcánica de I.O. y observar por primera vez este fenómeno fuera de la Tierra. Sigamos con menos. Resulta que este planeta está lleno de volcanes y de hecho tiene más volcanes en su superficie que cualquier otro lugar de nuestro sistema solar. Aunque no estamos muy seguros si hay volcanes activos, pero múltiples observaciones de la misión Venus Express de la Agencia Espacial Europea sugiere que sí podrían existir, ya que parece que hay flujos de lava activos en la superficie. En Venus hay volcanes con muchos picos, similares a los que hay en la Tierra, aunque estos podrían estar inactivos. También hay volcanes en escudo, que son volcanes compuestos casi en su totalidad por flujos de lava. Este tipo de volcán también es común en la Tierra. Los científicos creen que la actividad volcánica de Venus comenzó recientemente. Ahora pasemos a Marte, lugar en donde se encuentra el volcán más grande del sistema solar, el monte Olimpo. Este tiene una altura entre 22 y 23 kilómetros, lo que significa que es tres veces más grande que el monte Everest. Aunque parece que en el planeta rojo los volcanes están inactivos, ya que no hay flujos de lava recientes en la superficie. Pero algunos científicos creen que aún podría producirse alguna erupción volcánica en el futuro. De hecho, hay bastante evidencia que sugiere que en el pasado fue un planeta con actividad volcánica. Otros lugares del sistema solar también tuvieron actividad volcánica en el pasado, como la luna, el planeta de nanoceres y mercurio, en donde se calcula que los volcanes se apagaron hace unos 3.500 millones de años. En otros sitios del sistema solar hay creovolcanes, es decir, volcanes helados, que en los que el material en erupción es agua o agua mezclada con nitrógeno o metano. Por ejemplo, hay creovolcanes en Europa, luna de Júpiter o en Encelado, luna de Saturno. Pero creo que esto es tema para otro video. ¿Qué opinan? Les mencionaba que gracias a las imágenes tomadas por la Voyager 1, conocimos sobre los volcanes de Io. Pues resulta que en la detección de volcanes están involucradas dos científicas, Linda Moravido y Rosalie López. Linda es una astrónoma que nació el 21 de noviembre de 1953 en Vancouver, Canadá. Y ella fue la persona que nada más y nada menos descubrió la actividad volcánica en Io. Era marzo de 1979 cuando Linda trabajaba como ingeniera de la NASA en el sistema de procesamiento de imágenes de navegación óptica en la misión espacial Voyager. Mientras examinaba las fotografías del primer encuentro de la Voyager 1 con Io, observó una nube de unos 300 kilómetros de altura que aparentemente se desprendía de la superficie del satélite. Esta fue la primera vez en la historia que se observó vulcanismo activo fuera de la Tierra. Actualmente, Linda trabaja como profesora de astronomía y ha aparecido en diversos documentales. Por su parte, Rosalie López es una geóloga planetaria. Nació el 8 de enero de 1957 en Río de Janeiro, Brasil. Se mudó a Londres para estudiar astronomía en la Universidad de Londres, graduándose en 1978. Para sus estudios de doctorado se especializó en geología y vulcanología planetaria. Se unió a la NASA en 1989 y ahí fue responsable de las observaciones de Io desde 1996 hasta el 2001. En ese periodo de tiempo descubrió 71 vulcanes activos en el satélite. En 2002 se unió al proyecto de vuelo Cassini y actualmente está estudiando datos adquiridos por la zona, en particular la geología y la posible habitabilidad del satélite Titán. Por todo su trabajo ha recibido diversos reconocimientos. Y ya para terminar, he aquí el bonus pack. ¿Sabían que podemos encontrar volcanes activos fuera del sistema solar? Así es, recientemente se descubrió una posible exoluna volcánica que orbita alrededor del planeta WA... Alrededor de este planeta. Se encuentra a unos 550 años luz del sistema solar y podría tener una intensa actividad volcánica, incluso mayor que la de Io. Sin embargo, los investigadores necesitan más evidencia para comprobar que en realidad se trata de una exoluna volcánica. Aunque igual y si siguen investigando, encuentran el castillo de Darth Vader. Y con esto hemos terminado. Muchísimas gracias por verme. Si les ha gustado el video no olviden dar like, suscríbanse para más videos y sobre todo ayudenme compartiendo en redes sociales. Hagamos de este un mundo con más ciencia. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!